Si hay algo en lo cual no solamente los comunicadores, no solamente los periodistas, sino todo ciudadano debe ser cuidadoso, es en no acusar por acusar, si no se conoce a ciencia cierta, el fondo de cualquier situación que uno quiera denunciar. Por eso la gente cae dentro de las acusaciones por difamación e injuria. No siempre que usted tenga algo, si no puede probarlo, no debe decirlo, porque hay mucha gente a quienes uno les llama o les tilda de ladrones, pero si usted no puede probarlo, lo van a declarar inocente, aunque haya robado. Es injusto, pero es la realidad y así es la ley. El caso del Ministerio de Educación, posiblemente uno de los más desacreditados ministerios de República Dominicana, van ahí caco a caco peleando entre educación, entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. Los millones que no aparecen, los ex ministros y ministros, incluyendo la actual, que no dan razón de a dónde se está perdiendo tanto dinero. Y la justicia, como si no fuera nada. Y la dirección de ética e integridad gubernamental, como si no fuera nada. Las direcciones de los partidos a los cuales pertenecen todos los que han pasado por ahí y los que están, tampoco dicen nada. Pensando que no puede llegar en cualquier momento de forma eventual otro gobierno. Pues fíjense que el Ministerio de Educación está amenazando con someter a todo aquel. Dicen ellos, aquel que nos acuse y no tenga las pruebas, será sometido. Vamos a ver esta imagen. El encargado de comunicaciones, el encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación de la República Dominicana, ha emitido este comunicado, con el cual, en de acuerdo en el fondo, claro que todo, no es, ah, que a mí me da la gana de decir que está hablando de su ladrón. Ah, eso me ha robado. Si no ha robado, entonces eso no es correcto. Pero, caramba, querido, vamos a ver la imagen, por favor, del encargado de comunicaciones del Ministerio de Educación de la República Dominicana, que es la persona que ha prohibido las amenazas de que no acusen al ministerio. Míralo ahí. Él se llama Rafael Alonso. El Ministerio de Educación se enfocará en someter a quienes difamen, pero da la espalda a los que han robado y roban. Entonces, mi querido Rafael Alonso, cuando el ministro dice que encontró dos mil personas cobrando sin trabajar en la vega y no ha sometido a nadie. Cuando miles de tabletas compradas a través del PNUD, al cual, para decir que compraran esa porquería, se le pagó más de 10 mil millones. Entonces, no hay que someter primero los robos internos. No hay que someter primero los robos internos. No hay que someter a una investigación a los ex ministros que han sido señalados por robos. Oye bien, señalados, que tienen que ser también probados en la justicia. Ajá, Melanio Paredes, Carlos Amarante Baré, ¿cómo se llama? Andrés Navarro, Antonio Peña Mirabal, Roberto Fulcar. Primero vamos a someter a investigación a todos ellos y después preocúpense por las minucias. ¿Creen ustedes que realmente alguien va a coger miedo a un gobierno tan corrupto? Si ustedes están enfocados en eso, van a pasar trabajo porque el resto que les queda en el gobierno se la van a pasar entonces acusando a personas.